Banco Sabadell ha mejorado sus beneficios un 58,8% en el primer trimestre de 2014. Las ganancias ascienden a 81,2 millones de euros, frente a los 51,1 millones del mismo periodo de 2013. Estas ganancias, sin embargo, son algo menores de lo que esperaba el consenso de Reuters, que preveía 83,2 millones de euros. El margen de intereses también ha mejorado, hasta los 530 millones de euros, un 17,5% por encima de los 451,2 millones de hace un año. El ratio de mora se ha reducido de 13,63% a 13,57%, lo que confirma la inflexión en el stock de dudosos iniciada el trimestre pasado.